¡Aleluya! 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 Buen señor y seremos volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. ¡Aleluya! 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 Seremos como los que sueñan. Mi boca se va a dar de risa, ¡ja-ja! La noche a la paz, ¡que conseguirá las naciones! Cuidando cosas a ella el Señor, mi boca se va a dar de risa, ¡ja-ja! es de de me bien y y Me gozaré, me gozaré, me gozaré. ¡Gózame! Me han llevado todo mi dolor, pero yo libre. Yo quisiera devolver la cautividad, seremos como los que sueñan. Así yo quisiera devolver la cautividad, Seremos como los que sueñas Tu boca llena de vida La voz de alabar Gloria a Dios Que nos bendiga a las naciones Gracias, Dios, hasta aquí el Señor Tu boca llena de vida La voz de alabar Gloria a Dios Que nos bendiga a las naciones Desde cosas hasta aquí el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Me ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré Me ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Haciendo una misma nada Así como David cantaba Así como David fluía En su pentecia Así como David cantaba Así como David cantaba Así como David fluía En su pentecia Me gozaré, me gozaré Dios que no está en la tierra, Dios que no está en la tierra, Dios que no está en la tierra. Lo sabe de gozaré, me gustaré de buscar, me está llevando todos mis dolores, me ha hecho libre. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!